Mandato misionero. La iglesia existe para evangelizar. Ha recibido de su fundador este mandato. Id al mundo entero y predicad el evangelio. Jesús es el evangelio vivo de Dios para los hombres. En él Dios nos lo ha dicho todo y nos lo ha dado todo. Sobre todo nos dice constantemente que nos ama, que nos perdona, que nos hace hijos suyos y nos promete la herencia del cielo. Nos hace hermanos de todos los hombres y nos envía a ser solidarios de todos, especialmente de los que sufren. En el evangelio de este domingo Jesús envía a los doce de dos en dos para hacerles entender que en la misión recibida de él no somos francotiradores ni personajes que trabajan en solitario. La misión siempre es comunitaria para darnos a todos el sentido de iglesia, ni por iniciativa propia ni en solitario, sino enviados y en comunidad. La referencia a la comunidad es un rasgo esencial del perfil del evangelizador. ¿Vale? Para todos los estados de vida, para sacerdotes, para laicos, para consagrados, de dos en dos significa esa referencia continua al mandato misionero, eclesial y comunitario. Son enviados con poder sobre los espíritus inmundos. Nunca la misión ha sido algo manejable ni a nuestro alcance. Siempre es algo que nos supera y nos desborda, porque nuestra lucha no es contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal, que son más poderosos que nosotros. Esos espíritus inmundos se camuflan en tantas otras dificultades con las que nos encontramos, llámese presión social, complot mediático, deficiencias personales, fracasos experimentados, rechazo frontal del mundo. Jesucristo, que envía, envía con poder, dándonos su espíritu santo. Y no hemos recibido un espíritu de siervos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos por el que clamamos Padre. Nos recuerda San Pablo en la carta a los hermanos. Es decir, Jesús nos ha amado, nos ha armado con el Espíritu Santo que nos hace hijos. Y por tanto, no hemos de ir con miedo, como si no pudiéramos con la misión encomendada. Ciertamente la misión nos supera, pero el que nos envía es omnipotente y nos irá dando lo que necesitemos en cada momento. No hemos de ir a la misión encomendada con el alma achicada, con pusilanimidad, sino con el alma engrandecida, aún manteniendo la humildad de quien se sabe incapaz, pero capacitado por el Señor. Por eso se les pide a los enviados que vayan en pobreza y desprendimiento. Les pide que no lleven ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, ni siquiera túnica de repuesto. La misión es próspera y produce fruto allí donde el evangelizador y la misma Iglesia se presentan en pobreza y desprendimiento de todo. Porque parte esencial del Evangelio es ese desprendimiento por el que se manifiesta que esta fuerza es de Dios y no de los medios con los que contamos. Lo vemos continuamente. La Iglesia crece allí donde se presenta joven, fresca, dinámica, desprendida, sin recursos propios, sensible ante los pobres. Es lo que le ha prometido su maestro. Por el contrario, la Iglesia parece decrépita allí donde su mochila pesa más que sus fuerzas. El Evangelio de este domingo es una llamada urgente para aligerar el equipaje. No estamos en la Iglesia para convertirla en un museo cuyo mantenimiento nos cuesta la misma vida. Es lo que el Papa Francisco llama continuamente la autoconservación y autorreferencialidad, en la que tantas veces caemos. Si mantenemos lo que hemos recibido de nuestros anteposados, es para evangelizar. Y lo que nos sirva para eso, habremos de despojarnos de ello, porque nos impediría cumplir la misión encomendada. Nos impide evangelizar. El Evangelio se convierte así en portador de paz. No de una paz que da el mundo, sino de la paz que viene de Dios. Esa paz se ofrece y la recibe libremente el que quiera. Y de no recibirla, sacudamos el polvo de los pies y a seguir evangelizando con otras personas. El éxito está garantizado, aunque no sepamos cuándo ni dónde. Recibid mi afecto y mi bendición.